Hoy me caso con mi mejor amigo, Carlos y Pia 7 de agosto del 2016 Mi negra hermosa, solo amor, felicidad, que Dios me la guarde, me la proteja, me la bendiga en este lindo paso que va a dar. Dios, te amo mucho, te amo, me solo deseo que Dios me la guarde, me la multiplique con mucho amor yo. Dios, te amo. Dios, te amo. Dios, te amo. Dios, te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.